Por motivo del primer mes del programa E.G. Cosmopolitan, el equipo ha organizado una sentada en el Hotel Anda China para celebrar el arduo e intenso trabajo realizado desde el inicio del programa. El objetivo era desconectarse del estrés y conectarse con la diversión. En una noche donde no faltó comida, bebida, música y, cómo no, buenísima compañía. Algunos de los compañeros se atrevieron con el karaoke, aunque está claro que tienen que mejorar. En esta noche los protagonistas eran ellos, empleados de la casa songa, radio y televisión, que han demostrado con esa celebración que no solo están para salvar las historias, sino también para celebrar las victorias. Ahí teníamos al tío Mayer, Sandra Sciotto, Arsenio, Bobby, Andy, Maritere, Bumao, Miriam, Slim Morgan, Marina, Hecolia, Araceli, George, Cindy, Diana y Sandra Boechovio. Todos de diferentes departamentos que componen un verdadero equipo. Una celebración que terminó con una foto de familia para inmortalizar este momento, que en parte tiene que agradecer al Hotel Anda China. La colaboradora de IG Cosmopolitan estaba de cumple el pasado sábado 28 de septiembre y realizó una celebración en la que no escatimó en gastos ni detalles, porque claro, ella se lo merece. La temática de la fiesta era negro. Todos los invitados debían acudir a la celebración vestidos totalmente de negro. Ah, eso sí, con un regalo a mano. La celebración dio inicio a las 9 de la noche y pudimos ver entre los invitados a caras conocidas como Mr. Gemumba y su novia, Chris Pinn y otras caras conocidas más. Entre tanto rostro conocido, no podía faltar la de su amiga Miriam, con la que comparte la sección de navegando. Marina estaba espléndida en su cumpleaños. La pudimos ver llorar, reír, bailar, hacerse fotos con todos los invitados presentes. Ya que ella era la protagonista de la fiesta, podía permitirse el lujo de no cumplir con la temática de la fiesta. Pero eso sí, hizo dos cambios de vestuario donde se la veía espléndida, elegante y derrochando glamour. Marina recibió un sinfín de felicitaciones que la llegaban por todas partes del mundo, tanto en sus redes sociales como de forma privada. Y el equipo de IG Cosmopolitan no puede dejar de desearle un feliz cumpleaños a una pieza clave del programa. ¡Felicidades Marina! La fiesta se celebró en una conocida piscina y como era de esperar en esa celebración, no podían faltar personajes de la casa a songa, a radio y televisión. Entre los que vamos a destacar a las colaboradoras Miriam y Marina de la sección de navegando y de nuestra directora Diana Bolecchia, aunque llegó con un pelín de retraso. Pilar lucía feliz en una noche donde la protagonista era ella y no era para menos, porque estaba arropada de sus familiares, amigos y compañeros de trabajo y, como no, de su novio y padre de su hijo, Liu. Una de las cosas que se echó en falta en la fiesta era la tarta de cumpleaños, pero Pilar FM quiso romper con la tradición de las tartas. Pero eso sí, a falta de tarta tuvimos la actuación de Mr. Gemumbach, que animó la noche con algunos de sus temas más conocidos. Yo os invitaría a que os sumáis, porque se supone que estamos en una fiesta, ¿va? Yo estoy aquí para llamar a mi compañera. ¡Vamos! ¡Vamos! Y el equipo de IG Cosmopolitan le desea una vez más un feliz cumpleaños a nuestra querida Pilar.